¡No! 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 Gracias. Uy, qué bonito público este de siempre en domingo. Como siempre, hermoso y apoyando a sus artistas. De verdad, estoy bien contenta de estar aquí con todos ustedes. Y quiero presentarles este, mi nuevo número, de mi nuevo disco del Buki, y esto que se llama El Peor de Mis Fracasos. El Peor de Mis Fracasos El Peor de Mis Fracasos Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti. Y si no lo sonreí, nada les puedo decir. Y así, mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí. Música Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas, Que nunca se acabará, hasta que la seques tú. Música 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 Música